... Ávila está cada vez más cerca del umbral de 500 casos que marca un posible confinamiento, teniendo en cuenta que la incidencia supera ya los 450 por cada 100.000 habitantes. Aunque desde la Junta se ha hablado de tendencia decreciente en las últimas horas, el comportamiento de los avulenses durante el fin de semana puede ser determinante. En la última jornada no se han registrado fallecimientos ni en el complejo asistencial, ni en las residencias ni centros de personas con discapacidad. La Junta registra hoy 62 brotes, dos menos que ayer, con 305 positivos vinculados, casi 50 menos. Una situación sanitaria que ha marcado las fiestas de la patrona en nuestra capital. Vamos con titulares. El de ayer fue un 15 de octubre atípico. La imagen de la santa no pudo recorrer las calles de la ciudad en procesión, ni tampoco estar presente en la Eucaristía, en la Catedral, algo que nunca había ocurrido. Una misa que les ofrecimos en directo en la Ocho Ávila y en la que el obispo invitó al papa de nuevo a nuestra urbe a través del nuncio. No hay fiestas ni eventos y eso lo nota y mucho el sector hotelero, el turismo. De los 54 hoteles en la provincia de Ávila, solo un 70% abierto durante el verano. Con unos datos de ocupación ínfimos, el sector ha alzado la voz. Luego se lo contamos. Y también nos iremos a nuestro medio rural. Han pasado casi 20 días desde que Eugenio, octogenario de Casa Vieja, desapareciera. La esperanza de encontrarlo sano y salvo disminuye, aunque la búsqueda sigue activa. Después veremos cómo, poniendo la mirada además, en los más de 160 desaparecidos en toda la comunidad. Y cambiando de asunto, nos quedaremos con esta fecha. 16 de octubre es el Día Mundial del Pan. Nos adentramos en la panadería de Martí Herrero, regentada por Nieves, muy querida en el mundo empresarial, que nos va a explicar los beneficios de comer este producto cada día, desterrando la idea de que engorda. Luego nos lo cuenta, mientras en lo deportivo afrontamos un fin de semana en el que empiezan las principales ligas. Ávila Sala debuta en Segunda División Nacional en Almagro. Las abulenses afrontan el reto con algunas bajas, pero con la intención de competir todo el curso. En fútbol también se estrenan los equipos abulenses de tercera y lo harán jugando todos en casa. A ello se suma el baloncesto. Primera jornada en Liga EVA para el Óbila Club de Básquet, que como todo se encuentra ante la incertidumbre del presente y del futuro más cercano en cuanto a la competición y la situación de la pandemia. Su primer rival es el Universidad de Valladolid. Es la imagen de este viernes 16 de octubre, cielo poco nuboso en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de un grado bajo cero. En la provincia el mercurio ha descendido en picado hasta 6 grados bajo cero, lo rozaban en el puerto del Pico, siendo la temperatura más baja del día en Castilla y León. Buenas tardes, abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos con la última hora de esta crisis sanitaria. Sin fallecidos en las últimas horas ni en el complejo asistencial de Ávila ni en las residencias de mayores ni centros de personas con discapacidad. La Junta da hoy cuenta de 49 nuevos positivos y 62 brotes, son dos menos que ayer, con 305 casos vinculados, casi 50 menos que ayer. Ávila está cerca del umbral de 500 casos que marca nuevas restricciones. De superarse esta cifra, nuestra provincia sería confinada tal y como ocurrirá en las próximas horas con Salamanca. Ana Agustín. Ávila se acerca cada vez más al umbral de los 500 casos teniendo en cuenta que la incidencia supera ya los 450 por cada 100.000 habitantes. Si bien la Junta de Castilla y León afirma que la tendencia en estos momentos es decreciente, será fundamental el comportamiento de los saulenses durante este fin de semana para afrontar o no un nuevo confinamiento. Porque se ha demostrado que es en los ámbitos familiar y social donde más contagios se producen. Pero como decíamos, uno de los puntos que más preocupa es Salamanca, que quedará confinada a partir de esta misma noche, tal y como hoy publica el Boletín Oficial de la Comunidad. Estas medidas conllevan el confinamiento perimetral del municipio, limitaciones de aforo en lugares de culto, velatorios y entierros, locales comerciales, hostelería, restauración, academias, autoescuelas e instalaciones deportivas. La situación epidemiológica de Castilla y León nos preocupa, nos preocupa y nos preocupa mucho. En la última semana hemos declarado 5.336 casos. El índice de reproducción del virus, es decir, esa capacidad que tiene una persona que tiene la infección de contagiar a X número de personas, está ahora en Castilla y León en 1.08. La situación se complica, por tanto, y con ello la Junta endurece las medidas en toda la comunidad, también en Ávila. Las reuniones privadas se limitan a un máximo de seis personas, se prohíbe fumar en las terrazas y consumir en barra, pero además, el grupo de expertos de Castilla y León ha solicitado a la Junta progresar en medidas más restrictivas que no se descartan. Nuevas medidas que se anunciaban en el Consejo de Gobierno Regional de ayer jueves. Una sesión tras la cual la consejera de Sanidad anunció que el acelerador lineal para Ávila se va a comprar mientras se llevan a cabo las obras del búnker, pero sin dar fechas. Un tema del que hablaba en la jornada en la que se cerraba el plazo de presentación de ofertas para los trabajos de adaptación para el búnker en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Pero volvemos a esas nuevas restricciones dictadas por la Junta de Castilla y León, de las que también hoy ha hablado la Federación de Hostelería. Su presidente, Víctor Gómez, dice que la administración se equivoca al no contar con este sector y asegura que les están atacando. Casi sería mejor que nos cerraran y poder acojarnos a determinadas ayudas porque esto nos genera una ansiedad ya y una desesperación progresiva que es insostenible, de verdad. Nosotros siempre luchamos, siempre tratamos de permanecer abiertos, siempre ponemos más medidas, tratamos de que todo el mundo las respete, pero bueno, ya es una situación límite. Temas de los que hablaba Víctor Gómez en una rueda de prensa en la que desde CONFAE se ha hablado de cifras demoledoras en torno al sector hotelero. El sector de la hotelería bulense ha mostrado su malestar por la demonización del turismo. Mientras exigen un plan de reestructuración de la actividad, han querido trasladar que su situación es muy crítica. De los 54 hoteles en la provincia de Ávila, solo un 70% han abierto durante el verano. Las pérdidas en el turismo extranjero han sido, en cuanto a pernoctaciones, del 95% y del nacional del 60% en estos meses previos que os mencionaba, julio, agosto y septiembre. Con unos datos de ocupación ínfimos en el sector, 30% en julio, 27 en agosto y 17 en septiembre, y teniendo en cuenta los buenos datos que han arrastrado los alojamientos rurales, hoteles vacíos y ningún turista. Las reservas son cero, estamos en el Puente de la Santa y no sé yo si alguno de vosotros tiene más reservas que yo, y yo tengo tres. Yo tengo siete. Datos que muestran la crisis del sector turístico con unas pérdidas del 21% en Castilla y León, respecto a los 400 millones de euros facturados en el año anterior. Sin hoteles, sin restaurantes, sin ocio nocturno, sin comercios, no habrá turismo, entonces todo lo que se caiga ahora va a ser muy difícil levantarlo. Con una caída en Ávila de las pernoctaciones del 54%, por eso reclaman un plan de reconstrucción de la actividad, con apoyo a la liquidez, ayudas a la fiscalidad, extensión de los ERTE y la promoción local. El Ayuntamiento de Ávila no nos ha dado absolutamente nada. Nos dice que, para que seamos más sensatos, o sea, para daros una realidad más cierta, tenemos que pagar absolutamente todos los impuestos, que por otra parte es normal, de los meses que hemos estado obligados a cerrar. Hasta, para que te hagas una idea, no han tenido el detalle ni siquiera de eximirnos de la tasa de basura. Especialmente molesto está el sector hotelero, por la que aseguran está siendo una demonización del turismo. Pues con esa crisis sanitaria y económica de fondo, Ávila vivió ayer su día grande, el más atípico de la historia. Se lo contábamos en titulares. No hubo procesión de la imagen por las calles de nuestra ciudad y esta tampoco pudo estar presente en la Eucaristía en la Catedral, algo que nunca había ocurrido. Una misa que les ofrecimos en directo aquí en la Ocho Ávila. Por primera vez la imagen de Santa Teresa no acompañó a los abulenses durante la celebración de la misa en la Catedral y es que por motivos de seguridad no se realizó el traslado la jornada previa. Un templo sin ella, la patrona de Ávila, pero donde no faltó la devoción de sus fieles. En la Eucaristía, oficiada por el nuncio del papá, se quiso homenajear el 50 aniversario de Santa Teresa como la primera mujer doctora de la Iglesia. Santa Teresa nos ayuda con su exhortación, hecha como todo en Elia, desde su experiencia. La tenemos en la memoria, en la memoria de casi todos en el mundo. También se recordó a todas las víctimas fallecidas por la COVID y se encomendó a la Santa para seguir luchando. Debimos tener la mirada puesta en este último objetivo que es la vida con el nuestro Dios. Además, el obispo José María Gil Tamayo no dejó pasar la oportunidad de invitar al Papa Francisco a visitar la ciudad de la mística ulense. Si tiene alguna intención de visitar España, si las circunstancias lo permite, sigue en pie la invitación. Una Eucaristía que pudo seguirse en directo a través de esta casa y a la que asistieron autoridades y representantes de diferentes administraciones. Un reconocimiento también a Santa Teresa, el hecho de que este nuncio hoy aquí con nosotros, que concelebren varios sacerdotes, la verdad que es un honor para la ciudad de Ávila. Dentro de un año, pues estemos en otras circunstancias para honrar ese fervor y esa devoción que miles de abulenses abarrotan las calles. Referencia para los abulenses, pero diría también que para todo el mundo, para todo el universo, que nos tiene que hacer en estas especiales circunstancias luchar. Un 15 de octubre atípico que se recordará siempre en la memoria de los abulenses. Nos vamos ahora al Ayuntamiento de Ávila, donde esta semana, con motivo de la fiesta de la Santa, no ha sido el jueves, sino en este viernes, cuando se ha celebrado la Junta de Gobierno Local. Han sido diferentes los asuntos llevados a Junta de Gobierno Local este viernes. Se ha expuesto la modificación presupuestaria de 45.000 euros para hacer frente a los gastos de una nueva sentencia, por la que hay que abonar unos 6.000 euros a una trabajadora municipal que ha venido desempeñando tareas superiores a su puesto. También se han aprobado las nuevas medidas de adaptación de los mercadillos y la restauración y exposición pública de las mazas del Ayuntamiento. En el capítulo de contratación se licitan las obras de la Estrategia de Desarrollo Urbano Integrado y Sostenible en una zona cercana a la calle Nuestra Señora de Sonsoles. La intervención va a permitir recuperar un espacio abandonado que va a contar con zonas verdes, ajardinadas y también plazas de aparcamiento. En concreto, se ha proyectado la ordenación general de la plaza buscando su integración en dicho entorno, así como la compatibilidad de la estancia de personas y vehículos. Para la creación de este espacio accesible se invertirán casi 116.000 euros. También se emplearán 100.000 euros en la contratación y suministro de mobiliario urbano nuevo, como elementos de calistenia, 120 bancos, 250 papeleras y dos pistas de calva. Y otros 60.000 euros irán destinados a las obras de pintura en centros escolares, tal y como se ha dado cuenta en Junta de Gobierno, que también sigue trabajando en la organización de la cabalgata de Reyes, a pesar de la incertidumbre sobre la posibilidad de su realización con seguridad. Por el momento nos planteamos un evento que pueda desarrollarse con las debidas medidas de seguridad y en un formato que evite, lógicamente, riesgos y que se pueda celebrar, insistimos, salvo directrices contrarias de las autoridades sanitarias, de las autoridades competentes, es decir, de la Junta de Castileón. Así, este contrato se va a dividir en dos lotes. Por un lado el de carrozas, de 20.500 euros, y por otro lado el de trajes, de 900 euros, y va a contar con un presupuesto global de 21.400 euros, y va incluido. Entre otros asuntos también se ha hablado de las reservas de agua, que se encuentran al 54,8%, 32 puntos porcentuales por encima de las del mismo periodo del año pasado. Y también a preguntas de los medios de comunicación, el portavoz del equipo de gobierno se ha referido a lo que antes les contábamos, esa situación complicada en la que se encuentra Ávila cercana al confinamiento. Dice José Ramón Budiño que el ayuntamiento está preparado si tuviera que tomar medidas más restrictivas marcadas por las autoridades sanitarias. Esta disposición, lógicamente, de las autoridades competentes para desarrollar todas esas medidas que tengamos que ejecutar, siempre dentro de nuestras medidas y de nuestros propios medios. Pero sí que es verdad que la situación nos hace estar atentos a posibles situaciones que se puedan dar. Lo comentó el alcalde la semana pasada, pidió ese esfuerzo a los abulenses. También en Página Municipal nos vamos a redes sociales. Allí la polémica ha estado servida después de un tuit del concejal socialista José Antonio Herrede que aseguraba que los 21.000 claveles que conforman el mural de La Santa han sido comprados en Murcia. Algo a lo que respondía esta mañana el portavoz del equipo de gobierno indicando que estas actitudes son más propias de un patio de colegio. Tal y como se nos informa del servicio técnico, se han pedido seis presupuestos a seis empresas de Ávila. Bien, se ha recibido información, contestación de una de ellas, en la cual además se nos remitía la posibilidad de hacerlo, la adquisición de esos claveles por medio de su proveedor, que como han podido conocer, pues lógicamente dicha información de esta empresa es un proveedor que estaba fuera de Ávila. Pero la información, como decimos, la contratación ha sido por medio de esta empresa abulense. Temas que se han tratado, como les decíamos, tras la Junta de Gobierno que se ha celebrado en este viernes por la festividad de La Santa. El que sí tuvo lugar, como es habitual en jueves, fue el Consejo de Gobierno de la Junta, como les hemos dicho. En él se aprobó una inyección de 231.000 euros para intervenciones en la Iglesia de San Segundo. Pues tras ello, hoy el Grupo Municipal del PP ha subrayado el compromiso de la Administración Autonómica con el patrimonio de Ávila. Destacan las posibilidades que tiene la zona del Río Abaja y esperan que el equipo de Gobierno Municipal no intente apropiarse de esta inversión de la Junta en la ciudad. Pues no dejamos al PP, aunque nos vamos ahora hasta las Cortes de Castilla y León. Allí los procuradores de Ávila han criticado la postura contraria del PSOE a la moción presentada por los populares en el último pleno, que se basaba en la protección de la Constitución, la Unidad de España y la figura del jefe del Estado. Dicen los populares que el PSOE acusa al PP de apropiarse de la figura del rey, pero a juicio del Partido Popular son los que atacan al rey los que la politizan. Nunca pensamos que llegaría el día de tener que exigir al Gobierno de España que defienda la Constitución y desde luego que no vete la presencia del jefe del Estado en ningún punto del territorio nacional. Nunca creímos que íbamos a llegar a ver al Partido Socialista blanquear a los terroristas de ETA empleando como interlocutores habituales a Bildu. Pues seguimos en Crónica Política, hablamos ahora del Partido Socialista. Su senador Jesús Caro ha mostrado su apoyo al trabajo que desempeñan las cooperativas agroalimentarias. Caro también subraya el esfuerzo del Gobierno para mantener los empleos en este sector. Se ha referido a dichas cooperativas diciendo que es un sistema que ha funcionado y está funcionando bien en España y en particular en la provincia de Ávila, donde los agricultores socios de las mismas toman las decisiones y defienden sus producciones. Eso en el Senado. En el Congreso la diputada de Vox por Ávila, Georgina Trías, ha preguntado si el Gobierno tiene conocimiento del estado de la flota de vehículos policiales en nuestra provincia. Quiere saber cuántos han recibido un informe desfavorable después de su ITV y cuántos coches con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros se encuentran destinados en nuestra provincia. Las reivindicaciones también llegan fuera de la crónica política. Comisiones Obreras asegura que el convenio colectivo autonómico del sector forestal lleva meses caducado. Califican de pésima la situación de los trabajadores de este tipo de actividades y por ello han solicitado una reunión al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones. Cada verano funcionarios de la Junta, además de operarios de empresas semipúblicas o privadas, trabajan en la extinción de incendios. En Ávila concretamente son 232 trabajadores divididos en 17 cuadrillas que se reparten por toda la provincia. Ávila tiene en torno a 805.000 hectáreas, que es el 9% de Castilla y León. Desde el Sindicato Comisiones Obreras señalan que el convenio colectivo autonómico caducó el pasado 2019 y que tras 10 meses de negociación con la patrona La Senfo, el procedimiento sigue bloqueado. Señalan que las condiciones laborales son muy precarias, haciendo especial hincapié en la duración de los contratos, ya que aseveran el 72% de los trabajadores abulenses son despedidos una vez terminan los tres meses que dura el operativo de verano. La mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras llevan en el operativo y trabajando en el sector forestal entre 15 y 20 años, 20 años que tienen una antigüedad cero. A ello suman la escasa formación, la peligrosidad de sus tareas con temperaturas superiores a los 30 grados, además de la prolongación de la jornada laboral superando incluso las 16 horas. Las 24 horas del día tienen que estar disponibles por si hay algún incendio. Esta remuneración es de tan solo un euro al día, que nos parece ridículo. Por ello, desde este sindicato han solicitado una reunión con el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Suárez Quiñones, para mostrarle sus reivindicaciones. Se cumplen 20 días de la desaparición de Eugenio, anciano vecino de Casa Vieja. Con el transcurso del tiempo, el protocolo de búsqueda cambia. Lo conocemos hoy de mano de la Guardia Civil. Según disminuye la esperanza por encontrar sano y salvo a Eugenio, desaparecido a finales de septiembre en Casa Vieja, la forma de trabajar de la sección de delitos contra las personas de la Guardia Civil cambia. Los esfuerzos fuertes de búsqueda, cuando ya se ha perdido la esperanza de encontrarle bien, pues se han cesado, aunque seguimos haciendo de vez en cuando alguna búsqueda en la zona, ya con menos dispositivo, centrándonos en zonas más concretas. Uno de sus últimos esfuerzos se ha centrado en recopilar muestras de ADN de la familia del octogenario, por si fuera necesario cotejarlo en un futuro. La inclusión de esta información en bases de datos, el uso de nuevas herramientas como drones y la protocolización han supuesto una revolución de la búsqueda de desaparecidos. Se puede ya dar una alerta, que lo habréis visto en las películas, que se denomina alerta AMBER, menos desaparecido. Se han cambiado y se han modificado los protocolos para que vayamos coordinados con toda Europa y se pueden dar difusiones incluso a nivel internacional. Porque cualquier esfuerzo es poco para encontrar alguno de los desaparecidos en nuestra provincia. En base de datos, como personas no localizadas, ya con expedientes antiguos, a cuatro personas que no han aparecido a lo largo de muchos años, que va a ser difícil que aparezcan, pero bueno, siguen estando en la base de datos y de vez en cuando seguimos removiendo los expedientes. Y también tenemos dos hallazgos de restos humanos que no están identificados. Todo para que estas personas no sean un expediente más en el fondo de un cajón. La debutación a través de la institución Gran Duque de Alba ha presentado esta mañana las ayudas destinadas a la investigación sobre temas ambulances de este 2020. En total se invierten 55.000 euros en este propósito, 10 becas de 4.000 euros en régimen general y otras 5 de 3.000 euros para investigadores menores de 35 años. Aunque abarcan todos los ámbitos del saber de nuestra provincia, este año en el que se ha retrasado la entrega de las becas debido a la pandemia, se plantean tres nuevos campos de investigación. Es una forma de respaldar el trabajo y la dedicación de los investigadores desde una institución pública, como es la institución Gran Duque de Alba, que tiene entre sus misiones velar por el patrimonio de la provincia, acrecentarlo y divulgarlo. Tenemos algunos retrasos en la entrega de las investigaciones del año pasado porque la COVID ha impedido que los investigadores pudieran realizar con normalidad su trabajo de campo. Hoy es el día del pan, el alimento que nunca falta en las mesas de los ambulances, pero la pregunta es si realmente engorda o cuál es la ración recomendable. Desde un obrador nos resuelven estas dudas. Nieves es la tercera generación de una familia de panaderos que desde hace más de 70 años regenta esta panadería en Martierrero. Aquí da igual haga frío, sol o sea festivo, todos los días acompañada de sus nueve trabajadores, producen y reparten pan por varios puntos de la provincia. Tiene su aquel porque tiene que estar todo en cadena, es como unos lo producen y otros lo cuecen y otros lo venden. Un trabajo muy esclavo, a veces no tan valorado como a los panaderos nos gustaría. Una mezcla de agua, sal, levadura, harina y el ingrediente secreto, mucho cariño en cada barra. A día de hoy todavía existe la creencia de que el pan engorda, pero desde esta panadería lo desmienten y realzan sus propiedades. Tiene magnesio, tiene potasio, tiene calcio, tiene zinc, tiene una cantidad de propiedades y claro que tiene muchos hidratos de carbono, pero es que los hidratos de carbono, que los que lo confundimos son imprescindibles para el organismo. Por ello quieren fomentar su consumo, más aún en los más pequeños, por sus múltiples beneficios. La ración diaria recomendable son 200 gramos distribuidos en varias comidas. Y ante la pregunta si el pan integral es mejor que el blanco... Es muy saludable, pero no tiene por qué ser mejor que el pan normal. El pan blanco siempre ha sido el prioritario, el pan integral. Es muy bueno en cuanto a eso, en cuanto a que es más digestivo, pero yo lo compararía igual. Luego es cuestión de gustos, el pan integral es fuerte. Han pasado los años y aunque ahora toda la producción se realiza mediante maquinaria, en esta panadería no se perderá la esencia de lo tradicional. Es momento ahora para el deporte. Abrimos tiempo de deportes con Ávila Sala, que está a unas horas de debutar en la segunda división nacional de fútbol Sala. Lo hará en Almagro, provincia de Ciudad Real, mañana a las 7 de la tarde. Las abulenses se estrenan en un pabellón a puerta cerrada, pero con la ilusión de comenzar bien en la nueva categoría y ante rivales, la mayoría a los que nunca se ha medido. Mercedes Gómez no podrá contar por motivos laborales con Sara, Gema y Teresa. Empieza el fútbol Sala para ellas y también arranca la liga en tercera división. Los tres equipos abulenses juegan, por cierto, en casa. El Real Ávila, tras la petición del Bupolsa de invertir el orden de sus enfrentamientos, inicia la competición el domingo a las 5 en el Adolfo Suárez. José Manuel Jimeno cuenta con todos los efectivos. Se habla de ilusión y ganas. Hay que ganar y sumar cuanto antes, acumular todos los puntos posibles por aquello de que luego sirvan para las siguientes fases, venideras y demás. Y bueno, pues no hay mucho margen de error. Yo creo que estamos mentalizados todos los técnicos, todos los futbolistas de todos los equipos del grupo. El Colegio Diocesano Sucap debuta en tercera en Santa Espíritu el sábado a las 4 ante el Numancia B. Intentar sumar tres puntos ante un rival que el año pasado, pues como sabéis, hizo que yo, va a ser muy difícil, pero bueno, por ilusión no va a quedar. No han disputado todos los amistosos que querían, igual que la cebrereña, pero la liga se inicia para los verdiblancos ante la segoviana en el mancho Ángel Sastre el domingo a las 5. Vamos a intentar competir en todos los partidos. Nosotros, nuestro ADN es ese y bueno, pues estamos ilusionados, ¿no? Los chavales son jóvenes, tenemos nuestra pizquita de veteranía en algún caso muy puntual y tenemos a partir de ahí chavales muy jóvenes que quieren crecer. Poderán asistir los aficionados en los tres casos, pero cumpliendo con las medidas de seguridad y los protocolos, por lo que se recomienda acudir a los campos con tiempo. Por su parte, el Óvila viaja a Valladolid en la primera jornada, aunque la situación es de incertidumbre por varios motivos. Jornada 1 en el grupo AB de la Liga EVA, Universidad de Valladolid o Vilaclut de Básquet, mañana sábado a las seis y media. Pero a la hora de realizar la rueda de prensa previa no se garantizaba que el partido vaya a disputarse. Los jugadores tienen que pasar el test de antígenos y anticuerpos que en esta ocasión aporta y sufraga la federación, pero aún no han llegado. Y no podemos poner la mano en el fuego de que vayamos a poder celebrar el partido, por lo menos en las circunstancias que el protocolo previamente marcaba. Con ello completan los entrenamientos en un ambiente de incertidumbre. En lo deportivo incorporan al británico ala pivot Dean Wanlis y quieren sumar un nuevo efectivo en el perfil interior. Tiene que ser nacional formación. Queda todavía mucho de jugar los sistemas con buen timing, de defensivamente tener todos los roles y todas las orientaciones correctas. Todo fruto de la falta de amistosos. Ezequiel Herrera, en principio, sería la única baja del equipo si todo va bien. Vamos ya con las previsiones del tiempo. No varía mucho la previsión del tiempo respecto a lo que percibimos hoy. Nubes y brumas matinales y heladas débiles, pero después, sol. Hasta los 20 grados llegarán en Madrigal de las Altas Torres. En la capital, el mercurio se moverá entre los 2 y los 17 grados. Cielos despejados por lo general en Muño Galindo y Muñana en nuestro camino a la comarca Barco Piedraíta. En el municipio barcense, 0 grados de mínima y 19 de máxima. Frío por las noches en las zonas de montaña. En Candeleda se superarán los 20 grados hasta llegar a los 23. 20 en Arenas de San Pedro, con mínimas muy frescas en todo el Valle del Tietar con la caída del sol, pero máximas que superan los 15 grados en todas las localidades. En Alberche Pinar es similar panorama. Nubes dispersas y sol predominante con termómetros que no varían en cuanto a las temperaturas de las últimas horas. La Agencia Estatal de Meteorología prevé, por lo tanto, una jornada de frío en el amanecer y por la noche, pero agradable en las horas centrales. Para los próximos días, aumento de la nubosidad y también de las posibilidades de lluvia. Las temperaturas se mantendrán más o menos estables. Pues con el tiempo nos vamos. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!